6 y 15 de la mañana, ya lo habíamos advertido país, noche sangrienta en la ciudad de Guayaquil. Y lo que veo ahora en sus pantallas es sobre otro hecho muy violento ocurrido durante esta madrugada. ¿Qué ocurrió, Potra? Bueno, imagínate que sicarios armados hasta los dientes, matones, asesinaron a bala a dos jóvenes. Uno pierde la vida inmediatamente y el otro quedó muy malherido. ¿Dónde? Esto ocurrió en la avenida 4 de noviembre y la 16. Arde el suburbio de Guayaquil, Potra. Arde. Imagínate, en la 16 y 4 de noviembre las balas ventean a diestra y siniestra. Tremendo tiroteo. Acabó con la vida de un joven. No sabemos si quizás tenía antecedentes penales, ajustes de cuenta, vacuna, extorsión. Desconocemos hoy esa motivación por la cual le habrán quitado la vida a estos dos jóvenes. Uno pierde la vida al momento, cae sobre la calzada y el otro queda muy malherido. Es la información que podemos contarte hasta el momento. Ocurrió durante esta madrugada. El suburbio de Guayaquil continúa teñido en sangre. Palaceras por doquier. La gente quiere salir corriendo del suburbio. Han puesto en venta su casa. Lamentablemente, nadie quiere estar hoy en el sur. Lamentable, doloroso para todos mis vecinos que viven en zozobra y angustia cada día en el suburbio porteño. Así es. Estas nuevas muertes violentas se suman a la cifra que en junio ya llegó a los mil asesinatos en la zona 8. Es decir, que siguen en aumento las muertes violentas y la inseguridad en la ciudad de Guayaquil. Es momento también de recordarles que hace poco informamos sobre el crimen de una menor de edad, si no me equivoco, en la 20 y Pancho Segura, donde también alertó a los moradores de ese sector. Reiteramos la información. Dos jóvenes fueron baleados en la avenida 4 de noviembre. Y la que le cruza esto en el suburbio de Guayaquil. Imágenes de terror donde vemos a una familia lamentar este hecho, pues son dos jóvenes. quienes ahora fueron asesinados. Calma y saludos a mis panas en el barrio. Sobre todo calma, aguante gente, que esta situación no va a ser para siempre. Solamente como vecinos tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de guardarnos temprano. Sabemos que el suburbio se han vuelto barrios fantasmas. A partir de las 6 no hay nadie en la calle, no hay ningún alma en la calle.